Frutas y verduras congeladas ya preparadas sin bolsitas para su consumo. Ese es el nuevo proyecto de valor agregado que llevarán a cabo los productores asociados al Centro Agrícola Cantonal de Pérez y Celedón. De esta forma, los productores pretenden innovar en el mercado ofreciendo productos sin aditivos, conservantes ni colorantes artificiales, procesos de producción poco o nada invasivos, así como sistemas de envasado que permitan la cocción al vapor y productos con mejores cualidades sensoriales. Para realizar este proyecto, los asociados recibieron el apoyo en el Instituto de Desarrollo Rural con una inversión de 86 millones y medio de colones mediante la transferencia de recursos para la compra de equipos industrial y mobiliario necesarios para realizar los procesos industriales. Nosotros colocamos nuestros productos en supermercados y también por medio del programa de abastecimiento. Esperamos que esta nueva línea de producción nos permita ser más agresivos e incursionar con productos nuevos en el mercado, productos que sean de mucha calidad y de fácil uso, de fácil manejo para el cliente, para quien los recibe. Vamos a tener patacones rellenos de verduras, de carne, de queso, vamos a tener picadillos cocidos, congelados, vamos a tener una línea de yuca y productos crudos, es decir, es muy variado. Recordando que el ultracongelado nos puede ayudar para tener incluso una ensalada de frutas totalmente congelada y que en escasos minutos se puede descongelar manteniendo el sabor original del producto. El banano ni siquiera se quema, estos equipos de ultracongelado se la traen y son de alta calidad y nos pueden ayudar y aportar mucho. Este proyecto beneficia a 64 asociados y 53 encadenamientos productivos de afiliados.